en el municipio de San Gil donde el tema principal tenía que abordar la batalla del Pienta. Espera ampliación de esta información en instantes. Trágico accidente en el anillo vial dejó a una persona muerta. Capturados los piratas quienes hurtaban vehículos venezolanos y asesinaban a sus conductores. Niño de aproximadamente 4 años muere ahogado en zona rural del municipio de Capitanejo. Detalles en minutos de esta noticia. Los habitantes del barrio Los Auses capturaron a un hombre que es el responsable de los continuos robos en el sector. En las últimas horas lo lograron detener luego de que había ingresado a un edificio. Los mismos ciudadanos se lo entregaron a las autoridades. La ampliación de esta información en minutos. Aún siguen sin fecha para pruebas patológicas al puente Isgaura. El mirador. La loma tutelar de Barbosa tiene problemas de erosión y está en grave peligro según sus moradores. Además la zona fue convertida en botadero de basura. Detalles en esta emisión de Oriente Noticias. El universo de la literatura. El mundo mágico de Rafael Pombo. Un biblio carro. Y muchas otras cosas más en la Feria del Libro en Barranca Bermeja. En segundos aquí, en primera emisión. Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Avanza preparación de boxeadores santandereanos con miras a Juegos Deportivos Nacionales. Las yudocas norte santandereanas Nayarly Pajoy y Margy Rureña se concentrarán en Estados Unidos. Harlinson Pantano y Víctor Hugo Peña engalanarán la travesía Catatumbo. Desde los estudios centrales del Canal TRO presentamos Oriente Noticias. Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los televidentes que hoy se unen a Oriente Noticias. Primera emisión para estar bien enterados de todo lo que acontece en el Oriente Colombiano. Un feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Y de inmediato vamos a invitarlos a conocer información importante que usted debe tener muy claro. Y es la medida de pico y placa para que no caiga en ninguna infracción. A esta hora saludamos a José Martínez, quien nos tiene precisamente esos datos. Buenos días. Buenos días, Karen, para usted y para nuestros televidentes. Iniciamos con el pico y placa en Bucaramanga. Los dígitos son el 1 y 2 para hoy y la medida aplica de 6 de la mañana a 8 de la noche. Vamos ahora a Norte de Santander. Iniciamos por Pamplona, donde la medida para hoy es 7 y 8 y aplica de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos ahora a conocer el pico y placa en Ocaña, donde los dígitos son el 6 y el 7 y va de 7 de la mañana a 7 de la noche. Conozcamos ahora en Cúcuta cómo está la medida para el día de hoy. Los números son el 7 y 8 y aplica de 7 y 30 a 9 de la mañana, de 11 y 30 a 1 y 30 de la tarde y de 5 y 30 a 7 de la noche para los vehículos que tengan placas matriculadas en el área metropolitana. Para los vehículos que tengan placas ya registradas fuera del área metropolitana y que sean de Venezuela, por ejemplo, la medida aplica de 7 de la mañana a 7 de la noche. Muy bien, importantes datos para tener en cuenta. No se pueden dejar entonces de circular en estos horarios o se tiene que dejar de circular en estos horarios para poder evitar ese tipo de sanciones. También es importante que usted conozca todo lo que se ha registrado en horas de la noche. Aquí está el informe preparado por el equipo periodístico de Lente en Octubre. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con un fuerte accidente de tránsito que deja como saldo dos personas lesionadas en Piedecuesta, iniciamos este segmento de Lente Nocturno mientras usted descansaba. Un triple accidente de tránsito se presentó la tarde-noche del miércoles en Piedecuesta, Santander, que dejó como saldo dos personas gravemente heridas. Según las autoridades, la colisión se presentó entre este camión mezclador de cemento, este tracto camión y un vehículo particular marca Trooper. Con la cabina destruida quedó el camión mezclador de cemento después del triple accidente ocurrido en la capital garrotera. Los lesionados fueron trasladados de urgencia al hospital local de Piedecuesta para ser atendidos. Las autoridades de policía señalaron a Lente Nocturno que al parecer una de las causas del triple accidente fue que el camión mezclador de cemento se habría quedado sin frenos, estrellándose de frente con el Trooper y el tracto camión. Hacia las ocho de la noche del miércoles se presentó un accidente de tránsito entre esta motocicleta y este otro vehículo particular que dejó como consecuencia al conductor del velocípedo con algunas lesiones leves. En estos momentos los paramédicos de las ambulancias de emergencia están atendiendo al joven que se asiento aquí en la autopista entre Bucaramanga y Provenza. En el lugar del incidente los paramédicos de las ambulancias de emergencia atendieron y estabilizaron al lesionado. Según las autoridades de tránsito y de policía quienes llegaron hasta el lugar del accidente las causas del mismo son materia de investigación. A las nueve de la noche se presenta otro accidente de tránsito aquí entre Lagos 2 y Cañaveral. El accidente se presentó entre este bus de Metrolínea y este otro vehículo particular marca Kia. Según las autoridades el choque se presentó cuando el bus de Metrolínea estaba dando la curva para retomar la vía entre Lagos 2 y Ciudad Valencia. Pero al parecer el vehículo Kia frenó de improviso causándose el accidente. Sin embargo los móviles son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito y de policía. En el incidente no se presentaron heridos ni lesionados. Finalizando su recorrido de la noche el ente nocturno llegó hasta una de las clínicas de la ciudad y se encontró con Leidy, una joven santanderiana de 19 años que llevaba por el amor del servicio al prójimo decidió estudiar auxiliar de enfermería. Me gusta ayudar a la gente. Pienso que en esta carrera es donde uno ve una mano amiga. Es bonito, digamos, que esa persona no tiene a nadie que le pueda colaborar y usted poderlo ayudar con su dolor por lo mucho, ninguna enfermedad o algo así. El camino no ha sido fácil y el trasnocho y la larga jornada de trabajo no ha sido impedimento para seguir ayudando en su dolor a las personas. Donde uno tiene que aprender a llevar a los pacientes, entender que es un ser humano. Uno tiene que tratar de darle lo mejor a los pacientes, por igual, todos necesitamos en algún momento una mano amiga. Agradecido, sus pacientes señalan no solo el gran profesionalismo de esta joven enfermera, sino su don de gente al atenderlos. Esa niña ha sido demasiado atenta conmigo. Es más, me dijo dos veces mi amor y le pidió disculpas a mi señora. Es un amor bastante cariñosa y bastante atenta. Un aplauso para esa mujer que merece todo. Lady sigue trabajando no solo para ayudar a los demás, sino para seguir preparándose y llegar a ser una de las mejores jefes enfermeras de Bucaramanga. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el Lente Nocturno, Daniel Pedraza Matilla. Gracias a Daniel y a Cristian por este informe. Vamos con más información con dos hechos importantes registrados durante las últimas horas. Uno tiene que ver con la liberación de dos jóvenes que habían sido secuestrados en el Zulia. Y dos, nuevamente hostigamientos a la fuerza pública en Ocaña. Samir, muy buenos días. Karen, muy buenos días para usted, por supuesto para los televidentes. Feliz jueves y así es, dos hechos que son noticia a esta hora. El primero de ellos tiene que ver con un hostigamiento, un nuevo ataque a la fuerza pública, específicamente la policía del norte de Santander, allí en la ciudad de Ocaña. El hecho ocurrió en el barrio Los Sauces, al norte de la ciudad de Ocañera, en donde dos patrullas fueron hostigadas, al parecer, por el ELN. Hasta ahora, las autoridades investigan si el ELN tendría responsabilidad o si es otro actor armado criminal que actúa en esa zona. Tres policías resultaron heridos, dos de ellos de consideración, pero según el parte médico que acabamos de conocer a través de las redes sociales, están fuera de peligro. Nuestro compañero Jesús Zúñiga, desde Ocaña, por supuesto, al mediodía, nos va a tener los detalles y la historia de cómo ocurrió este ataque allí en Ocaña. Ahora nos vamos al área metropolitana de Cúcuta. Ahora, por supuesto, estamos hablando del municipio de El Zulia, porque se produjo en las últimas horas el rescate de dos jóvenes que habían sido secuestrados el pasado 19 de julio en la capital norte santandereana. Los jóvenes se encontraban en medio de las festividades, las fiestas del duende en Cúcuta y habían sido abordados por desconocidos en un taxi que los llevaron con rumbo desconocido. En las últimas horas se produjo el rescate por parte del gaula de la policía en una operación milimétrica en el sector conocido como la Cueva de los Micos, en zona rural del municipio de El Zulia. Tres de los captores fueron capturados y ellos le exigían a sus familiares la suma de cinco millones de dólares para poder dejarlos en libertad. Por supuesto, al principio de su aprehensión, de cuando los captores los sorprendieron en las fiestas de Cúcuta, los familiares no habían dudado de que algo malo había pasado. Pensaban que estaban en festividades, pero luego del paso de dos días, al no tener noticia de estos jóvenes, por supuesto, dieron aviso a las autoridades. Se empezó una investigación por parte del gaula de la policía y esto produjo el resultado, la liberación exitosa. El general Ramiro Castrillón, el comandante de la región 5 de Policía, manifestó que en el operativo de liberación de los jóvenes no hubo heridos y tampoco fue necesario utilizar las armas, por lo que fue exitoso este rescate por parte del gaula de la policía metropolitana de Cúcuta. Ahora nos centramos en la zona centro de la ciudad porque se realizó un operativo muy grande en donde se pudo desarticular una banda conocida como Los Piratas. Según la policía metropolitana de Cúcuta, estas siete, ocho personas, siete de nacionalidad colombiana y una de nacionalidad venezolana, son los responsables de seis asesinatos ocurridos en las últimas semanas. Cuatro de ellos corresponde a conductores de servicio informal que prestaban su servicio con vehículos de placas venezolanas en los sectores del anillo vial occidental oriental hacia el sector del Escobal y, por supuesto, hacia el corregimiento de la parada en la zona de frontera. Y también los responsables del asesinato de un propietario de un supermercado en Ceiba y su ayudante, cuyos cuerpos fueron hallados en el corregimiento de Urimaco. Uno de ellos fue identificado como un sociópata y psicópata encargado de asesinar a estas seis personas. Escuchemos las declaraciones del coronel José Luis Palomino, el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta al respecto. Varios de las víctimas en el análisis, cuando se hace la expedición técnica cada vez, se evidencia que se habían orinado del susto, que habían generado una misión. Eso significa que hubo tortura y aquí estamos frente a un proceso de tortura, de asesinato, que una sociedad moderna no puede tolerar desde ningún punto de vista y suplico, imploro el rechazo total a estas conductas y que quien tenga información nos ayude para generar los argumentos pertinentes y necesarios para que no hayan rebaja de penas y, por lo contrario, podamos sumar más a que estos sujetos nunca vayan a quedar libres, por favor. La captura de los piratas se produjo gracias a un agente encubierto de la policía, quien filtró esta organización criminal, pudo obtener un teléfono móvil de propiedad del dueño del supermercado que había sido asesinado, también pudo comprar dos armas de fuego en donde los corteos balísticos pudieron determinar que ellos sí eran los responsables de estos seis homicidios. Bien, Samir, muchas gracias. Y seguimos con noticias lamentables porque en esta oportunidad un accidente dejaba una víctima fatal. Este accidente se registró en el anillo vial de Florida Blanca hacia el municipio de Girón. ¿Cómo fueron los hechos, Elias? Bueno, Karen, los hechos ocurrieron ayer alrededor de la 1 y 30 de la tarde. Una mujer salía del conjunto residencial Caminos de Providencia con su hija de 14 años a esperar la buseta. Cuando la buseta se aorilló para recoger a las dos mujeres, pues al parecer lo que dicen los testigos es que el camión venía a alta velocidad, chocando a la buseta por la parte de atrás, provocando que la buseta a su vez arrollara a esta mujer de 54 años y a su hija. La mujer perdió la vida en el lugar. Se conocía como Josefa Durán Córdoba y hacía parte de la dirección de tránsito de Florida Blanca. Trabajaba ahí y en el momento en que iba a coger el transporte para ir a su trabajo y a su hija al colegio, pues ocurrió el trágico accidente. Según lo que dicen los testigos, el camión no logró frenar, chocó la buseta y provocó el trágico accidente. Al lugar llegó la unidad móvil de criminalística de la dirección de tránsito de Florida Blanca, quien acordonó el lugar y por varios minutos el tráfico se detuvo. Otros heridos, como el conductor de la buseta, un señor de 63 años y un joven de 15 años, también fueron trasladados al Hospital Internacional donde fueron atendidas sus lesiones. Aún está por establecerse si es cierto que el camión venía a alta velocidad, pues las autoridades se están investigando, pero lamentable este hecho donde una mujer de 54 años pierde la vida y su hija de 15 años sufrió lesiones de consideración y otras personas que se movilizaban también en la buseta. Bueno, pues estaremos atentos de las investigaciones que puedan arrojar las autoridades de tránsito sobre este accidente. Hemos hablado mucho de la situación de los líderes sociales en todo el país, se han hecho algunas marchas, se han hecho reclamos justamente al gobierno nacional para buscar la protección a esos defensores de los derechos humanos. Pero hay una cifra alarmante en Norte de Santander, más de 300 líderes sociales han sido amenazados. Pilar, buenos días. Karen, muy buenos días para usted y para los televidentes. Un feliz jueves. Pues es realmente preocupante, se lo acaba de decir, el panorama que tenemos en toda Colombia, pero en Norte de Santander estas 350 personas, líderes y lideresas amenazados, pues es la cifra que nos arroja la mesa de víctimas que hoy se cumple por segundo día la plenaria de esta mesa. Pues bien, aparte de esta cifra y de conocer el duro panorama que tenemos en el departamento y de esta aterradora situación para los líderes y defensores de derechos humanos, pues aparte de que hacen este angustioso llamado a la protección, la denuncia hoy la hace uno de estos líderes que hace parte de la mesa de víctimas del departamento, y es precisamente por su esquema de protección. En vez de garantizarles la seguridad, en estos momentos estarían quitándoles la protección. Escuchemos. La unidad de protección no viene haciendo los estudios, los analistas que tienen no son, lo había ya dicho, lo repito, no son los analistas adecuados, porque en el caso mío en estos momentos me quieren quitar el esquema de seguridad. Tengo un vehículo blindado, dos hombres de protección, pero la unidad de protección no refuerza las medidas de seguridad, al contrario, nos están desmontando los esquemas de seguridad y esto es un alto riesgo para los líderes del departamento. Y como lo dijo él, un alto riesgo para los líderes del departamento. No se sabe si tendrán que sumarse más muertes en Norte de Santander o tendrán que sumarse más amenazas y esperar entonces a ver qué análisis se hace realmente por parte de la Unidad Nacional de Protección para quitarles estos esquemas de seguridad que son realmente importantes. Hoy continúa, como lo decía, la segunda plenaria, el segundo día de esta mesa de víctimas del departamento y esperar también qué resultados se van a arrojar. Estaremos entonces muy atentos. Pilar, gracias. Y vamos ahora a Ocaña, porque allí el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares suspendió el servicio de endocrinología. ¿A qué se debe esta decisión, Jesús Zúñiga? Buenos días. Gracias, muy buenos días. Pues el Hospital Emiro Quintero Cañizares ha decidido suspender el servicio de endocrinología temporalmente. Al parecer, el no pago de las EPS y asimismo la falta de recurso humano ha sido una complejidad que tiene a más de 500 pacientes en espera. Más de 500 pacientes en espera del servicio de endocrinología son los afectados por la situación que hoy presenta el Hospital Regional de Ocaña. El recurso humano y la falta de cancelación apropiada para los profesionales en el área hoy conllevan a la suspensión del servicio. En el momento no contamos con el recurso humano para cumplir con la demanda que trae este servicio de endocrinología. Actualmente tenemos dos endocrinos. Uno viene tres días al mes, el otro viene cinco días al mes. Se manifiesta que hasta el momento es muy poco el tiempo con el que se cuenta el especialista para poder atender la capacidad de pacientes en espera. Asimismo, que otras áreas como la dermatología también viene presentando estas afectaciones. Hasta no tener un recurso humano que por lo menos mínimo esté 20 días acá en la institución prestando el servicio para la atención que requiere la demanda del servicio, que son más o menos 500 usuarios mensuales. La tarifa que pagan las EPS ha sido otra de las complejidades que la empresa social del Estado ha venido presentando, pues manifiestan que el costo que se cancela para la consulta de la profesión es muy bajo y los profesionales prefieren dirigirse a otras regiones. Se espera que prontamente estos recursos se puedan tener en el Hospital Emiro Quintero Cañizares para poder atender a la población y no sean remitidos a otras ciudades del departamento o del país. Con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga, muy buenos días. Jesús, gracias por toda esta información. Y docaña, nos vamos para San Gil porque allí varias instituciones educativas participaron en el Foro Educativo Fase Municipal 2019. Heriberto Mariscal con los detalles. Buenos días. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues este foro educativo se llevó a cabo en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación donde las diferentes instituciones educativas públicas del municipio de San Gil abordaron el tema principal que tenía que ver con la Batalla del Pienta. En este año han tenido a bien el Bicentenario de la Batalla de Boyacá con la que Colombia fue independizada ya definitivamente de los españoles hace 200 años. Entonces, el tema fundamental es el Bicentenario y tiene varios ejes. Un eje está en las mujeres, otro la gastronomía del Bicentenario, otro la formación en líderes comunales, otro la política, la economía y el rol de la educación en el crecimiento del país. Para los participantes, estudiantes de las diferentes instituciones públicas del municipio de San Gil, este foro fue de gran aprendizaje y gran aporte para su desarrollo intelectual. representé a muchas mujeres que dieron su vida por la libertad de nuestra patria, que se sacrificaron, que no les importó morir, que reclutaron soldados para la lucha de independencia, que gritaron con todas sus fuerzas para defender nuestra patria, nuestra Colombia. Es una mujer, una mujer verdaderamente berraca, que no le importó dar su vida por defender la patria, que fue lo que ella hizo. Esa es toda la información por el momento desde la provincia de Guanintac. Continúen compañeros con más noticias desde estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Heriberto, muchas gracias y mucha atención a la siguiente información. Vamos a volver nuevamente a la ciudad de Cúcuta con Samir, porque al parecer se estaría practicando la centenaría de cadáveres. Es como especie de un ritual, pero de manera exagerada. ¿Cómo es esto, Samir? Karen, pues es sorprendente creer que en Cúcuta exista este tipo de prácticas y lo ha confirmado la policía metropolitana que han dicho que parte de la delincuencia venezolana que viene desde Caracas está realizando esta práctica en Cúcuta, pero específicamente en la zona de frontera. Hay dos casos confirmados, el último de ellos el asesinato de un conductor informal cuyo cuerpo apareció en las trochas de la frontera y el cadáver de esta persona horas después de ser hallado por las autoridades alrededor tenía velones blancos y vestigios de haberse realizado un ritual santero o de brujería muy arraigado de lo que es la cultura caraqueña, específicamente sectores neurálgicos como Petare, en donde la delincuencia venezolana allí lo practica y los que han migrado a buscar nuevos rumbos criminales, en Cúcuta y en la frontera pues lo estarían realizando. Esto preocupa y alerta también a las autoridades de la llegada de nuevos delincuentes que también según la creencia venezolana o según la práctica del crimen organizado en Venezuela hurta y mata a la persona o la asesina antes de hurtarle sus pertenencias. Eso ya está ocurriendo en Cúcuta, por eso las autoridades están en máxima alerta, han reforzado la seguridad en la zona de frontera para evitar que estos delincuentes crucen hacia territorio norte santandereano. Sabemos que hay delincuentes que han llegado a conformar bandas como el tren de Aragua y otras estructuras que se encuentran en el estado Táchira, específicamente en Ureña y San Antonio, pero lo que está buscando la policía es que estos delincuentes lleguen a territorio cucuteño, a territorio norte santandereano, a hacer de las suyas y a seguir que la percepción de inseguridad alta siga aumentando por parte de la ciudadanía cucuteña, pero esto que confirmó la policía metropolitana por supuesto alerta a la ciudadana. Pero por supuesto que sí Samir, estaremos atentos entonces para ver qué puedan realizar las autoridades con respecto a este tema. El puente Isgaura, esta obra ha generado ciertas polémicas, ha tenido una serie de irregularidades, ha sido noticia a nivel nacional y hoy nuevamente se conocen algunas denuncias porque no hay una fecha establecida para poder realizar algunas pruebas patológicas a este puente. Así es Karen, pues todavía no se sabe ni la fecha de las pruebas de patología ni cuándo será entregada esta obra que valió alrededor de 100 mil millones de pesos, pues la comunidad está esperando que se entregue cuanto antes, que la pongan en funcionamiento, pero lo que ha dicho Invías es que es preferible la seguridad porque ya se han caído puentes en Colombia, entonces no quieren correr este riesgo, pese a que ya pasó un año de las pruebas de carga que se hicieron, no se ha dado entrega al puente porque están hay algunos detalles, hay algunas fisuras, entonces eso es lo que quieren comprobar, aún está en trámite estas pruebas de patología y hasta que no se complete pues no será entregado, continúa en trámite, las demoras dice el director de Invías que no obedecen a negligencia sino a priorizar la seguridad de las personas que pasan por este sector, el informe de patología tiene que ver con hacer un informe detallado, digamos una revisión detallada de todos los aspectos que cumpla con las normas técnicas y demás para poderlo poner en funcionamiento y hasta que no esté listo no se va a entregar ha dicho el director de Invías, además ya hay un contrato asignado por el valor de 50 mil millones de pesos para continuar pues con la vía que de Curos conduce a Málaga y en ese pues se construirá un tramo que va desde San Andrés al puente Isgaura pero la fecha aún no se conoce de la entrega del puente seguimos a la espera de que sucede muy bien hay que seguir entonces esperando a ver qué dice el invío sobre esta obra que ya es hora sea entregada a toda la comunidad de estos sectores también nos vamos a conocer otras informaciones en Norte de Santander porque allí se logró conocer un caso o varios casos de estafa a nombre del supermercado Justo y Bueno Pilar así es Karen es una noticia realmente preocupante y alarmante al menos en Norte de Santander en municipios como Chinácota también la provincia de Ocaña y aquí en la capital de Norte de Santander están estafando a nombre de este supermercado pues ayer nos encontramos en horas de la tarde a varias personas frente a uno de estos establecimientos uno de estos supermercados de la capital de Norte de Santander exigiendo una pronta respuesta pues bien aquí están estas personas ayer estaban protestando porque los estafaron en materia de trabajo tenían que consignar cerca de 35 mil pesos cada una de estas personas para realizar algunas pruebas psicotécnicas y también algunos exámenes médicos para ingresar a trabajar en Justo y Bueno y al llegar al supermercado pues oh sorpresa esto era totalmente falso la IPS también prevenir estaba involucrada en esta situación porque al llegar estas personas a esta IPS a hacerse los exámenes pues lo que pasaba era que recibían la respuesta de que esto era totalmente falso ya se interpuso por supuesto ante la fiscalía esta denuncia por parte del supermercado y también por parte de la IPS negando que tengan nexos con la cuenta que está registrada en Bancolombia para consignar estos 35 mil pesos se habla de que serían al menos contado por estas personas unas 200 aquí en Cúcuta solamente que han sido estafadas con estas ofertas laborales en redes sociales escuchemos la información ha llegado a Caña Chinacota y ya hemos sido varios los damnificados y los estafados prácticamente al tener que continuar 36 mil 500 cada uno nomás aquí ya vemos como 10 más todos los que ya han venido de a uno de a dos de a tres a venir a reclamar acá un cifueno un cifueno supuestamente ya puso la denuncia pero no se ha hecho público ni por redes sociales ni nada lo único que se ha hecho público es la convocatoria de que se necesita el trabajo bueno información falsa como vieron ya está la denuncia interpuesta en la fiscalía por parte de la IPS y también del supermercado negando que tengan vínculos con estas estafas en redes sociales y usted el evidente la recomendación es que si llega a haber este tipo de ofertas consulte primero llame primero o llegue al sitio antes de hacer la consignación de estos dineros que como ven utilizan el nombre de estos supermercados y de estas IPS como si nada pero obviamente esto es totalmente un falso lamentable este tipo de casos Pilar y pasamos ahora a otras informaciones noticias más agradables y sobre todo para los amantes de la lectura pues se desarrolla en Barranca Bermeja la feria del libro Wilson Lozano con toda la información buen día desde muy temprano comienza el ingreso aquí a la feria del libro en Barranca Bermeja donde a través de la lúdica y el universo de la literatura se enseña a los estudiantes a creer los libros la letra con juegos en el siglo XXI entra más fácil que con sangre como era en el siglo XIX y así lo entiende la pedagogía moderna que tiene ferias de libros como esta donde la lúdica hace más fácil el aprendizaje y se enfrenta con mayor éxito al internet venimos aquí a mostrarles creatividad didáctica y pedagogía a los niños para que aprendan a leer en la feria del libro de Barranca Bermeja encontramos el mundo mágico de Rafael Pombo uno, dos, tres en una hora a ver mi piquito entonces yo dije como utilizar las nuevas tecnologías para explicarles a mis amiguitos pues como ser más auténtico y como expresar mis ideas y ser fiel a mi mismo llegó el bibliocarro cargado de letras y conocimientos a mi me ha gustado eso se ve chévere es un bibliocarrito es una biblioteca itinerante nosotros nos movemos por diferentes territorios de Colombia el propósito de esta feria está claro donde la cultura donde el arte donde la literatura confluyan en pro del bienestar de nuestra comunidad educativa en promedio seis mil estudiantes llegarán a diario a esta feria del libro Pombo dice todos de pie esta feria del libro en Barranca Bermeja es posible gracias al apoyo de Ecopetrol la alcaldía de la ciudad colegios como el castillo y la normal superior Cristo Rey y otros para primera emisión desde Barranca Bermeja informó Wilson Lozano gracias Wilson que buena noticia desde esa zona ahora nos vamos al municipio de Málaga porque desafortunadamente un menor de edad murió ahogado en Capitanejo la noticia a esta hora la tiene Joana Adarme Joana muy buenos días adelante gracias compañeros muy buenos días para ustedes y los televidentes de Oriente Noticias precisamente las autoridades piden a los padres de familia mayor atención a los menores de edad en Capitanejo el fin de semana un niño de aproximadamente cuatro años murió cuando al parecer cae en un Hagüey pues en este tema un fin de semana el día domingo ante un suceso de un menor de edad creo que tiene tenía tres tres y cuatro añitos de hijos de padres venezolanos en un sector veredal en la Loma pues ustedes saben que los sectores rurales por nuestro clima se tienen que construir Hagüeyes y se tienen que construir depósitos de agua para riego El alcalde indicó que los padres deben mantener alejados a los niños de los reservorios de agua para evitar accidentes Pues al parecer no entendemos que sucedió y cayó el bebé a un Hagüey de esos y pues lamentablemente falleció por inversión el CTI hizo el levantamiento y estamos a espera de la necrosis pues lamentable el suceso de aquí que aprendemos aprendemos muchas cosas primero la necesidad que se tiene de vigilar los menores de edad por padres por familiares en todo momento Por ahora las autoridades hacen el respectivo trámite legal para darle cristiana sepultura a este menor oriundo de Venezuela Es la información que se registra en el municipio de Málaga de Santander Continúe con más información en Oriente Noticias Muy buenos días Muy buenos días Joana Gracias Y cuando son las 6 de la mañana 31 minutos vamos a conectarnos con Carlos Cárdenas Se encuentra en un sector de la ciudad de Bucaramanga exactamente el barrio Granadas donde hay inconformidad y algunas denuncias de la comunidad por el mal estado de las vías hay mucho hueco que ha generado también algún malestar en las dificultades para poder pasar los vehículos Carlos muy buenos días adelante Karen para todos los televidentes de Oriente Noticias primera emisión si efectivamente esto es la calle 22 con carrera 13 barrio Granada más de 50 huecos se ubican en aproximadamente 15 vías de este sector de la capital santandereana esta zona es conocida por su comercio por sus talleres de mecánica bodegas de reciclaje el tráfico pesado continuamente está pasando por este sector los huecos ya han generado un malestar bastante grande dentro de la comunidad y los comerciantes de este sector en el nororiente de la capital santandereana Juan de Dios Asensio es el líder que representa esta zona de la ciudad de Bucaramanga bueno Juan de Dios son 50 huecos que hay en aproximadamente 15 calles y carreras de Bucaramanga si muy buenos días para toda la teleaudiencia preocupante preocupante esta situación yo conté más de 50 huecos y tengo un folleto donde le tomé fotografías a toda esta problemática social y de la malla vial que como ustedes ven es tan complicado que los vehículos pasen por aquí porque se les pueden dañar suspensiones y todas las cosas así por el estilo muchos comerciantes del sector como aquí un amigo de este restaurante se ve afectado porque la gente prefiere seguir derecho por otro lado y no ingresar aquí porque su vehículo se le puede dañar invito al alcalde antes de que se vaya que tome conciencia porque yo creo que él no ha pasado por acá nunca ni su asesor de campaña ni ninguno de gobernanza mi querido amigo Azuero pero miren la problemática estas son las calles desde la carrera 10 desde la calle carrera octava hasta la hasta la carrera 15 conté más o menos 20 y algo de huecos 23 a 24 huecos y estos son los más sonados por favor Asensio esto es salida de dos barrios muy importantes aquí en el noroccidente de Bucaramanga como es el barrio Nariño y Girardot y Gaitán también son aproximadamente unos 500 vehículos diarios que transitan por aquí motocicletas aproximadamente más o menos han promedio de 500 600 vehículos aquí han habido accidentes y como ustedes los invito a que miren y vean por sus mismos ojos Dios mío señores que el alcalde no se ha tomado conciencia de mejorar esta malla vial ya se acabó su gobernanza digamos así ya se va a ir pero por favor antes de que se vaya tome conciencia en esta situación que nos vemos afectados todos los comerciantes de nuestro gremio de nuestro sector él no nos recibe porque somos unos pícaros para él pero aquí estamos la petición es básicamente que se repare la malla vial claro la malla vial es lo primordial porque vuelvo y le digo aquí muchos amigos del sector se ven perjudicados por esta situación que la gente prefiere no pasar por acá para que vienen a arreglar un carro pero terminan dañándose el demás Juan de Dios Asensio él es el líder del sector de Nueva Granada del barrio Granada aquí en el noroccidente de Bucaramanga 50 huecos en aproximadamente 15 calles a esto se le suma el tráfico pesado termina de deteriorar la malla vial la comunidad pide y los comerciantes piden que se repare este sector de la capital santandereana en sus vías y calles la malla vial deteriorada la queja principal y general en toda la capital santandereana compañeros esto es todo por el momento continúen ustedes en estudio Carlos muchas gracias por toda la información y a esta hora también es momento para conocer cómo avanza la movilidad en las principales calles de la ciudad de Cúcuta en qué punto estamos el día de hoy santo Karen 6 y 35 de la mañana ya nuestro compañero Juan Carlos Báez se encuentra situado en una importante zona céntrica de Cúcuta se trata de la avenida cero con calle 11 una zona donde converge todos los centros comerciales una vía principal que comunica también hacia la zona centro de Cúcuta esto lleva también al parque Santander el pleno corazón de la capital del norte de Santander ahí estamos viendo también lo que es el boulevard estamos viendo lo que comunica a uno de los centros más importantes centros comerciales de Cúcuta y esta avenida cero la primera avenida cero que hay en el mundo pero a esta hora 6 y 36 de la mañana total normalidad tanto el servicio especial particular los motociclistas hasta ahora las recomendaciones en pocos minutos inicia la medida del pico y placa precaución a la hora de conducir y también precaución a la hora de los que se encuentran en pico y placa y de las fotodetecciones electrónicas que ya están funcionando en algunas zonas de manera sancionatoria gracias a mí y nos quedamos en Norte de Santander porque los invitamos a conocer todas las actividades que se adelantan desde la gobernación de este departamento en un norte productivo para todos gracias por continuar en Oriente Noticias primera emisión nos conectamos a esta hora en Barbosa con Luis Antonio Camacho porque allí la loma tutelar se encuentra en peligro ¿cuál sería esta causa? Luis Antonio buenos días compañeros qué tal buen día y atención que el mirador esta hermosa loma desde donde se divisa a Barbosa y otras poblaciones de la región del río Suárez está en inminente peligro de erosión según lo han denunciado algunos habitantes del sector la carretera está socavando por debajo y el problema no es el socavar la carretera sino el problema que tenemos con los barrios San Jorge que está al frente de este derrumbe que en cualquier momento puede bajar una de las piedras que estamos viendo aquí a la parte de abajo y puede ocurrir una catástrofe y es lo que yo no quiero aparte de ello el sitio ha sido convertido en un verdadero botadero de basura La gente de Barbosa nos han cogido esto como botadero de basuras y por lo tanto he bregado con la alcaldía con alguien para que nos controlen ya la gente yo no sé no saca la basura al carro sino la que la ponen es de botadero de basuras en esta loma y eso ya lo tengo desde hace dos años que también he venido luchando por este problema Los habitantes de esta loma tutelar desde donde se vigila a la puerta de oro del departamento de Santander han clamado la presencia de las autoridades locales para que no solamente se ayude a controlar el problema de erosión que presenta la loma sino que además se controle porque fue convertida en un verdadero botadero de basura con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López les presento para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González feliz día feliz día Luis Antonio para usted vamos ahora a Pamplona allí está Dolly con información porque al parecer la comunidad de sus propias pues por sus propios medios capturó a un ladrón y se lo entregó a la policía Dolly buenos días gracias buenos días este es el pasaje del sector de los sauces en donde continuamente se han registrado robos en las últimas horas los mismos ciudadanos sorprendieron a un hombre que ya tienen identificados y que permanentemente queda registrado en las cámaras de seguridad el hombre llevaba una cegueta en su mano y había acabado de hurtar una bicicleta el propietario logró capturarlo y dejarlo a disposición de la policía el individuo ya había sido identificado es un vecino de aquí de la vuelta esperamos que lo judicialicen ha hurtado en varias ocasiones en el sector en varias cuadras se ha presentado inconvenientes con este señor y pues esperamos que la justicia haga lo que tenga que hacer y sea judicializado debido a que este tema de inseguridad le preocupa a los habitantes del sector de los sauces algunos han instalado en sus viviendas elementos que impidan el ingreso de personas y todos los edificios tienen cámaras de seguridad y de esta forma se apoyan para evitar que sean víctimas de la delincuencia en esta oportunidad han señalado que le han colocado el respectivo denuncio a esta persona para que las autoridades hagan lo respectivo tenemos pues casas que colocan alambres de pudas nos ha tocado colocar en las ventilaciones vidrios cualquier otro objeto colocar cámaras de seguridad rejas en todas nuestras puertas de los edificios porque la verdad se está convirtiendo muy inseguro el pasaje como todo en este caso han destacado la oportuna redacción también del cuadrante de seguridad que acudió al llamado de la comunidad me despido desde Pamplona y le doy paso a ustedes en el centro de estudios buen día buen día para usted también doli gracias 6 de la mañana 43 minutos los invitamos a conocer información importante de San José de Cúcuta muy bien 6 de la mañana 45 minutos y a esta hora tenemos información sobre el tren de Aragua en zona de frontera Samir que ha pasado que han dicho sobre esta situación pues Karen está tomando fuerza la hipótesis de que esta estructura altamente criminal que viene desde Aragua en Venezuela no se ha extinguido del todo en la línea limítrofe específicamente en sectores como Mureña estado Táchira y San Antonio de este mismo estado nos llegó un video a través de nuestro sistema informativo de habitantes de la zona de frontera en suelo venezolano de estos personajes que ustedes ven en pantalla tienen pistolas automáticas tienen fusiles de largo alcance como M16 con miras telescópicas e inflarrojas armamento que es muy sofisticado que al parecer había sido entregado por el mismo gobierno de Nicolás Maduro a las llamadas milicias y que este armamento también hace parte del faltante de algunas guarniciones militares en diferentes estados venezolanos que hoy lo tiene la delinquencia organizada vamos a escuchar a partes de esta balacera que hubo allí en la zona de frontera muy preocupados están los habitantes en zona de frontera específicamente en suelo venezolano que se encuentran sitiados ayer lo reseñamos precisamente que por temor a esto que ven a cualquier hora del día no salen de sus casas en este video se fue al principio se logra apreciar que estudiantes venezolanos quedan en medio del fuego cruzado del intercambio de disparos de estas personas que disparan al aire creyendo ejercer control territorial de la zona mucha preocupación existe piden a las autoridades venezolanas control y por supuesto a las autoridades colombianas que fortalezcan los pasos a través de las trochas y los pasos legales a través de los puentes internacionales muy bien importante entonces presencia de las autoridades en este sector y vamos a conocer también cifras importantes porque subió el desempleo en Bucaramanga así es Karen pues subió de uno a dos dígitos estaba en 9.3% y ahora está en 10.5% aumentó en 1.2% la tasa de desempleo en el país estaba en 9.1% y pasó a 9.4% aumentó un 0.36% en las ciudades bonitas se registraron 58 mil desempleos el comercio hoteles y restaurantes con el 32.7% y servicios con el 24.1% fueron las ramas que más movieron el empleo y el desempleo fue donde más hubo variación en junio la población ocupada en Colombia llegó a los 22.6 millones mientras que el número de desocupados en el país fue de 2.3 millones de pesos la capital santandereana se ubicó como la sexta ciudad con la menor tasa de desempleo Cartagena con el 7.3% Barranquilla con el 8% y Pereira con el 8.2% fueron las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo mientras que Quibdó con el 20% Valledupar con el 16% y Armenia con el 15% son las ciudades que mayor tasa de desempleo registran en el país muy bien Eli gracias y pasamos ahora a otros temas temas de salud porque un hombre de la tercera edad en Cúcuta estaba pidiendo con urgencia un traslado a una clínica de cuarto nivel que presenta en estos momentos este paciente Pilar así es Karen en estos momentos hablamos de Ismael Lobo que necesita una remisión con urgencia en la clínica de cuarto nivel por problemas cardíacos su hija Sandra lo habla ahorita en el siguiente video porque es que su papá tuvo un infarto hace unos 15 días tiene problemas de circulaciones hipertensos diabéticos y aparte de eso la EPSM no le autoriza con urgencia ese traslado lleva ya dos meses en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocayo ha sido posible su traslado a pesar de que hemos estado en la Defensoría del Pueblo tiene tutela tiene desacato la Procuraduría ha estado muy pendiente del caso de mi papá y no ha sido posible espero que si estos medios de comunicación me están escuchando me colaboren y le pido por favor a mi demás que son 15 días esperando un traslado para mi papá espero que se pongan la mano en el corazón y hagan lo más rápido posible para que mi papá pueda estar en un hospital de tercero o cuarto nivel 15 días ya cumple esperando pues que le den este traslado con urgencia esperemos que no sigan sumando los días que la EPSM de una respuesta pronta porque la salud de este señor viene empeorando allí en Ocayo pues ojalá pronto le puedan dar este traslado Pilar gracias y ahora los invito a conocer información del municipio de Quirón aquí está Somos Tejido Social